Mía Porque siempre te tomo en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía Aunque quieras negarlo eres mía Aunque tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes por qué es así Mía Porque yo te enseñé la poesía Mía Que le enseñan la noche al día Mía Entre sábanas llenas de amor Mía Aunque vuelves muy chato eres mía Mía Aunque tenga tu compañía Mía Yo sé quién tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes por qué es así Churururú Chururú Chururú Mía Mía Porque siempre te te muevo en mis brazos Porque nunca te hablé de frazos Lo que hice fue darte amor Mía Aunque quieras negarlo eres mía Mía Aunque tenga mis manos vacías Mía Procurando sentir tu calor Mía Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Chururú Chururú Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes por qué es así Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Chururú 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 Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes por qué es así Chururú 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 Gracias por ver el video.